Música Mira a esa gente, siente su dolor Mira bien tus ojos como clamas con pasión Por suerte nuestra mesa nos falta la comida Mientras ellos en las calles ¡Vengan por su vida! Se trata de conciencia, un poco de razón Se trata de ponerte en horrible situación Niños abandonados viviendo en la miseria Una crisis social, al borde de la historia Música Dese la pobreza Dese tu riqueza Dese que se está presente con el grito de protesta Dese la pobreza Dese tu riqueza Dese que se está presente con el grito de protesta La culpa es del Estado Ellos ha maquinado Haciéndose los ciegos Aquí nada ha pasado Ya ves en todos lados La pobreza sigue aquí Y seguirá presente Como una cincantil Funtaciones de mentira Un engaño nada más Que aprovechan de los pobres Pa' agrandar su capital Mostrando una cara La de la autoridad Y escondiendo la real La de cinco de cien Dese la pobreza Dese tu riqueza Dese que se está presente con el grito de protesta Dese la pobreza Dese tu riqueza Dese que se está presente con el grito de protesta Dese que se está presente con el grito de protesta Mira a esa gente Siente su dolor Mira bien tus ojos Como claves con pasión Por suerte en nuestras mesas No falta la comida Mientras ellos en las calles Pelean por sus vidas Funtaciones de mentira Un engaño nada más Se aprovechan de los pobres Pa' agrandar su capital Mostrando una cara La de la caridad Y escondiendo la real La de cinco de cien 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 Cien ¡Facés! Las callentes se manifiestan Zapatitos, velas, una plana Esta visión es la perdición Vostiga el campeonato de destrucción Es hora de ponerle fin Hasta terribles pesadillas Todos los días intentes morir Sueltas encima o será tu fin ¡Sin salida! ¡Eres un esclavo! ¡Esclavo del vicio! ¡Facés! Codiados de ricos de mentiras Que se dicen hasta más o nada más Tu sangre necesita este veneno ¡Es visión! ¡Vos fuerte! ¡No lo puedes evitar! ¡Vos a base! ¡Es muerte! ¡Vos a base! ¡Es muerte! ¡Vos a base! ¡Es muerte! ¡Vos a base! ¡Vos a base! ¡Vos a base! Un golpe certero, directo a tu mente Un golpe certero para que despiertes Para abrir tus ojos a la realidad Volpeando con fuerza a la falsedad Un golpe certero A la falsedad Un golpe certero No dejes que empañe tu visión de vida No te despojes y no siempre habrás salida De la derrotada quiero experiencia Mis vendas, mis sueños, mi fuerza, libertad Un golpe certero A la falsedad Un golpe certero A la puta realidad A veces tú piensas que todo es oscuro Viviendo en apuros un momento duro De los veces de la vida nos gusta Jugar con la muerte a mi no me atrusa No dejes que empañe tu visión de vida No te despojes y no siempre habrás salida No dejes que empañe tu visión de vida No te despojes y no siempre habrás salida No te despojes y no siempre habrás salida No te despojes y no siempre habrás salida No te despojes y no siempre habrás salida